¿Tres variantes? Dale, dale, dale. Son las tres variantes, vamos. Automático el cambio. Posición de base, posición de atleta, esto es. Tener una buena tensión. Diez a un costado, diez al otro. Estirar un poco fuerte, fuerte. Bien. ... ... ... ... ... ¡Gracias! Dale, 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 dale El otro costado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hágame tres ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! Una por las piernas, ¡vamos! Si llego atrás, voy a hacer presión Los hogares son iguales ¿Listo? ¡Punta de pie! ¡Punta, punta, punta! ¡Rojo! ¡Dale, dale! ¡Más rápido, más activo! ¡Rojo! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Frente! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Frente!